Gracias, señora presidenta. Muy agradecido a esta comisión, a todos los diputados y diputadas, por su asistencia y por haber pensado en que la participación, mi participación, que no es tan importante por el hecho individual, sino por el colectivo que represento, pueda ser de utilidad a las finalidades de esta comisión. Sin más preámbulos, nosotros ayer presentamos en la opinión pública las grandes ideas que hoy intentaré explicitar en esta comisión. Cuando hablo de nosotros, hablo en nombre de los consejos de colegios de médicos de Cataluña, por tanto, de toda la profesión médica, de la profesión de enfermería, del consejo de colegios de enfermería, de todas las sociedades científicas y de la sociedad catalana de gestores, son aquellos profesionales que están a cargo de la gestión. Cada uno de nosotros hemos ido presentando informes, reflexiones, lecciones aprendidas durante esa epidemia y lo que hemos intentado es buscar un elemento de consenso. Creo que la clave fundamental para nosotros es el consenso, es el consenso en el diagnóstico y en la necesidad de saber identificar cuáles son las prioridades que el sistema sanitario, en este caso de Cataluña, pero lo podríamos hacer extensible absolutamente al conjunto de España, digo, esas prioridades que necesita el sistema. Son prioridades que ya fueron señaladas tiempo atrás, de hecho, en nuestro país hace mucho tiempo que ya tenemos, yo diría que es el servicio público más superdiagnosticado, recuerdo la comisión Abril Martorell, en Cataluña las comisiones Vilardel, una y dos, repasaba documentación escrita y dicen cosas que podrían ser perfectamente plausibles de poner encima de la mesa en este momento. Y nos hemos quedado, y esta es la primera constatación, llevamos muchos años que hay un estribillo en el político mediático que afirma que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo porque hacemos comparativa con los resultados en salud con los países más avanzados de nuestro entorno, que tienen modelos sanitarios parecidos. Y efectivamente tenemos resultados de salud muy grandes, muy buenos, pero esto es a costa del compromiso de los profesionales sanitarios. Ya cuando hubo la crisis económica, los recortes, los profesionales sanitarios señalaron aquellas líneas rojas que el sistema no podía permitirse, pero llevamos muchos años sin haber recuperado esos espacios de recursos y llegamos a la crisis del COVID, o de la COVID, que nos pone de manifiesto de una forma descarnada que todo aquello que intentábamos hacer ver a los responsables políticos e incluso también a los propios medios de comunicación. Ese discurso de autosatisfacción no podía continuar de esta manera. Nosotros hemos recibido el mate de una epidemia para la cual no estábamos preparados, el sistema no estaba preparado, estaba preparado para pequeñas epidemias de cada año de gripe, pero no para esta epidemia, y se ha puesto de manifiesto que tenemos una musculatura muy reducida. Un sistema que, en el momento que baja la primera ola de afectación, coge a los profesionales en una situación de cansancio físico, psíquico y emocional. Les puedo hablar en primera persona, porque yo soy el responsable del puesto en marcha, el servicio para toda España, para todos los profesionales sanitarios, de soporte psicológico que ha recibido la atención o que ha permitido dar la atención a muchísimos profesionales. En este momento yo les puedo decir que la situación es preocupante y que no estamos en condiciones de aguantar una segunda oleada si no se toman decisiones a corto, a medio y a largo plazo. Tenemos unos profesionales, además, con una situación de hipersensibilidad, porque bien han sido acompañados con gran empatía por parte de la población a las 8 de la noche de cada tarde, pero a estos son los propios profesionales que empiezan a recibir críticas porque la actividad no COVID que quedó postergada durante la epidemia, pues hay que volverla a poner en marcha, con lo cual las actividades quirúrgicas, igual diagnósticas, terapéuticas, pues se han ido retrasando. Con lo cual yo también nosotros desde la corporación advertimos, tanto al gobierno, y lo digo, como a la oposición, el hecho de no volver a utilizar la sanidad, las listas de espera, porque todo esto se ha volatizado. Y se ha volatizado de tal manera que no es posible sin que haya una rebelión de batas blancas que se ponga más presión en el sistema. Pero en cambio hay unas necesidades objetivas. Nosotros reivindicamos un pacto por la sanidad. Un pacto, nosotros lo hemos reclamado en Cataluña, lo reclamamos a nivel de Estado. Un pacto, un acuerdo mayoritario de todas las fuerzas políticas, con el fin de habilitar los recursos para hacer las reformas necesarias. El sistema sanitario que tenemos fue pensado y ideado para las necesidades de una población de la década de los 80. La población española del año 2020 no tiene nada que ver con la población de los años 80. En parte por el éxito de las políticas de salud anterior. Nuestro país está, creo que es el primer país con la esperanza de vida más alta del planeta. Por eso, por tanto, tenemos muchos pacientes mayores, mucha cronicidad, mucha dependencia, pacientes que requieren una mirada y una atención distinta. Que también tiene que ver con la atención a las necesidades y las voluntades de los propios pacientes. Pacientes que quieren decir cuándo, hasta cuándo, dónde y por quién quieren ser atendidos. Hemos tenido un sistema muy centrado en los hospitales y necesitamos un sistema más centrado en el ámbito de las necesidades comunitarias. Por tanto, el refuerzo de la atención primaria, tanto sanitaria como comunitaria, nos parecen esenciales. Por tanto, estamos hablando de cambios estructurales, cambios de orientación, teniendo en cuenta las necesidades de la población española. Pero yo, si tuviera que sintetizar el conjunto de propuestas que yo les he adjuntado aquí, diría que son tres andes ejes. La transformación de los modelos de organización para hacerlos más flexibles. Yo les pongo un ejemplo. La COVID ha hecho que los centros se hayan transformado. Los centros se han reinventado porque había un objetivo clínico. Esta experiencia, a pesar de haber sido negativa, es extraordinariamente positiva. Porque cuando hablábamos de autonomía profesional, muchos profesionales no sabían lo que quería decir. Pero cuando se han sacado las trabas burocráticas, se ha sacado la rigidez del sistema y se ha permitido empoderar a los profesionales, estos han reinventado el sistema. Y lo han liderado. Y a pesar de que hemos tenido situaciones muy complejas, perdónen, porque cuando hablo de situaciones muy complejas, me cuesta mucho no ser autorreferencial, pero hemos tenido situaciones que son muy difíciles de explicar, a pesar de que los medios de comunicación las han explicado. Pero situaciones que no habíamos vivido nunca. Yo soy presidente de una organización y nunca había tenido la sensación de, bueno, la experiencia de tener que consolar a compañeros míos, los jefes, directores asistenciales de grandes hospitales. Por tanto, pueden imaginar que para nosotros esto ahora es una situación que necesita un revulsivo impositivo. Ellos han experimentado, en primer lugar, que han sido capaces de liderar esas transformaciones y esto tiene que venir para quedarse, porque esto ha sido tremendamente positivo. Cuando a la atención primaria se le ha dado instrumentos, en el caso de Cataluña hubo un decreto que permitió, incluso la intervención directa sobre el ámbito residencial, la atención primaria ha explotado en un sentido muy positivo, empoderando a los propios profesionales y a los equipos, porque, insisto, en la idea del trabajo en equipo. En tercer lugar, por tanto, tenemos que hablar también de flexibilidad, de la troncalidad. Ha habido muchos profesionales de especialidades distintas que han trabajado codo a codo con otros. Eso nos plantea que el sistema debe ser más flexible, tenemos que sacar todas las rigideces que hay en el sistema y, en cambio, hay que apostar por la flexibilidad de esos centros para adaptarnos a las necesidades de la población, incluso entre niveles asistenciales distintos. Y flexibilidad desde las organizaciones y flexibilidad de los profesionales. Por tanto, no solamente hay que acometer, dar respuesta a estos retos desde un punto de vista de organizaciones, sino también de profesionales. Por tanto, hemos hablado de transformación de modelos de organización, empoderamiento de los profesionales, autonomía de gestión. El sistema sanitario tiene que liderar todo lo que es la impronta tecnológica, la telemedicina, ha venido para quedarse y para desarrollarse. Hay que hacerlo de acuerdo también con unas normas éticas. Quiero decir que, como siempre pasa, cada paciente hay que individualizarlo y una visita telemática no puede sustituir una visita presencial. Y esto tiene que decirlo los clínicos. Y tercero, y no menos importante, lo digo porque lo fácil siempre en estas comisiones es hablar siempre de recursos, pero el sistema sanitario necesita reforzar la musculatura. Lo ha dicho la Comisión Europea, pero solo hace falta ver los números. Nosotros estamos a la cola de Europa, de acuerdo con el PIB, en inversión en sanidad. Y el sistema sanitario necesita una inyección de dinero muy importante. Y además hay que hacerlo, si me permiten, no de forma anual, discutiendo los presupuestos año a año, sino que a través de ese pacto de Estado tiene que haber una planificación de necesidades de recursos plurianual. Y si me apuran, hasta podía ser pensado en una década. Con independencia de quién gobernara el país, tiene que haber el mismo grado de consenso que hemos conseguido nosotros en el sector sanitario de todos los profesionales, algo inaudito, sin precedentes, de todas las sociedades profesionales, académicas, de todas las sociedades, de los representantes, de los profesionales, tanto clínicos como gestores. Si nosotros hemos sido capaces, también es verdad que es menos costoso, pero no había precedentes, en esos niveles de consenso, yo creo que nosotros tenemos en este momento la autoritas, ya que hemos liderado el combate contra la epidemia, creo que tenemos la autoritas para exigir a la sociedad, y si me permiten modestamente, al conjunto de fuerzas políticas para que le dieran un pacto de consenso para el sistema sanitario. El profesor, para que vean que tampoco nos sacamos un dato de por qué sí, el catedrático de Economía y Salud, el profesor López Casasnovas, de la Universidad Pompeu Fabra, el referente, uno de los referentes más importantes que tiene nuestro país en este terreno, publicó un estudio hace cinco meses publicado por el Círculo de Salud en Cataluña, que estimaba las necesidades del sistema sanitario catalán en 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros más, que significa el 50% más del presupuesto actual que tiene el sistema sanitario catalán. Por extensión, yo he tenido conversaciones con él porque sabía que venía esta comisión, él calcula que el sistema sanitario español, para tener un funcionamiento equivalente y comparable con los países más avanzados, que son los que pretendemos parecer o asibilarnos, deberíamos estimar no menos de 25.000 millones los dinero que necesitaría el sistema sanitario de nuestro país para ponerse al día, para hacer estas transformaciones, para, por ejemplo, luchar contra la obsolescencia de equipamientos. Yo les podría hablar de hospitales de todo el territorio nacional que tienen equipamientos que son preocupantes del tiempo que hace que tienen. Y esto ha sido, bueno, porque el sistema sanitario tiene unas necesidades que no han sido suficientemente cubiertas. Y esto los profesionales lo piden. Fíjense que incluso los profesionales a la hora de enumerar los puntos podríamos legítimamente decir que de esos recursos, y es verdad, el 60% deberían dar respuesta a la situación de salarios absolutamente inadecuados, modelos retributivos absolutamente injustos y situaciones de precariedad. No podemos exigir ni pretender un sistema de excelencia con un sistema de primera división con salarios de tercera división. Tenemos profesionales que han estado al frente de la epidemia con salarios de 1.200, 1.300 euros. Ya sé que hay mucho puro en la calle. Hace mucho frío, hay mucha gente de que lo pasa mal. Pero si nosotros nos presumimos de tener un sistema sanitario de excelencia, fabricar un profesional, un médico, son 10 años con un sistema selectivo muy competitivo y que después la su entrada en el mercado de trabajo acaba siendo dificultosa. Es una profesión, déjenme hablar de mi profesión, es una profesión que se ha feminizado, con lo cual el futuro de nuestra profesión son mujeres jóvenes y si ustedes me dicen qué es lo que más me preocupa en mi personal, es el futuro de estas mujeres jóvenes porque son el futuro de mi profesión, pero es que es el futuro de nuestro país. La precariedad se ensaña o se encarniza con las mujeres más jóvenes porque a pesar de que hagamos el discurso políticamente correcto de la conciliación, la conciliación la acaba haciendo efectivo a las mujeres y son mujeres que entran más tarde en el mercado de trabajo, que tienen que formar una familia y que eso hace muchas veces incompatible. Es un sistema que el tema de la conciliación no lo ha tenido en cuenta y en cambio yo defiendo que la conciliación en lugar de ser un problema como mucha gente lo ve, puede ser el motor uno de los motores de cambio. Las organizaciones formadas fundamentalmente por mujeres si se les diera capacidad de autogestión de los equipos en lugar de ser un problema la conciliación acaba siendo un motor de cambio, de transformación y de autoorganización. Bien, el conjunto de propuestas que nosotros hacemos las tienen ustedes más detalladas, yo no quisiera extenderme más porque supongo que muchos ítems ya se han ido repitiendo, nosotros no hemos querido hacer un documento políticamente correcto, hemos hecho un documento políticamente posible, están muy razonadas y razonadas y son razonables, las han hecho en este concurso aquí han participado los principales líderes de la profesión médica en Cataluña, gente variada porque nosotros tenemos un nivel de pluralidad y transversalidad que todo el mundo tiene algo a añadir, podemos hablar de aspectos en la residencia del socio sanitario pero si ustedes quieren me lo pueden preguntar pero aquí está detallado y tenemos unos anexos que incorporaremos tanto en atención primaria como en hospitalaria como en socio sanitario como en residencial como en salud pública y salud mental pero les tengo que advertir que claro nosotros somos unos interlocutores que buscamos el acuerdo buscamos ayudar a los gobiernos a buscar el consenso porque la sanidad es un patrimonio de todos y a todos nos corresponde buscar aquellos puntos de acuerdo porque la ciudadanía lo merece y porque además trabajamos para ellos que perdamos ahora la oportunidad que tenemos que la COVID nos ha puesto encima de la mesa de alguna forma descarnada pero en otras como grandes posibilidades ante la crisis y no aprovechemos estos consensos nos situaría a los interlocutores en una situación de desautorización pública y también les tengo que advertir que con el malestar que hay en la calle pues a una rebelión sin precedentes de las profesiones sanitarias y cuando les hago de una rebelión les estoy hablando también de una rebelión de los líderes no estoy hablando de la rebelión de los que pueden estar en situación desde un punto de vista salarial la indignación la preocupación no es solamente por condiciones de salariales o de trabajo sino que son las de ver el proyecto asistencial con viabilidad para ellos y quiero acabar si me permite señora presidenta para decirles que nosotros defendemos y no porque sea un problema gremial que apostar por sanidad es lo que hacen los países ricos o digamos al revés los países son ricos porque apuestan en sanidad apostar por sanidad invertir en sanidad es invertir en personas sanas es invertir en personas protegidas es invertir en bienestar sanidad si le preguntan a los ministros de economía les dirán esto es una carga de gasto pero sanidad es una generadora de puestos de trabajo directos y con las oportunidades que nos dan ahora puede ser aún una fuente generadora de puestos de trabajo de industria paralela de capacidad de organizaciones que pueden generar también riqueza en el sentido más material es un sistema basado en valores la justicia en la universalidad y por tanto en la protección de los ciudadanos es un sistema que genera conocimiento quiero recordar que las universidades españolas el impacto del ranking internacional sobre su prestigio el 95% de su producción está en el ámbito o proviene del ámbito biomédico el sistema sanitario por tanto genera conocimiento que es aplicable y es generador también de innovación el tema telemático de las tecnologías es un ejemplo y déjeme acabar con el último para mí es más intangible pero tan importante como los demás el sistema sanitario lo conducen profesionales sanitarios que nuestro denominador común nos regimos por un código de ética que sitúa a las personas en el eje de nuestra atención el sistema sanitario debe basarse en esto poner las personas en el centro de nuestra atención definir esto también es definir no solamente un modelo de sistema sanitario sino también un modelo de sociedad muchas gracias gracias